Bienvenida al señor Padino y también a la señora Madina, quienes van a festejar este momento, este día, el pequeño alojamiento que es del señor Vélez Campos y de la señora tiene. Invitamos a pasar adelante para ya poder dar inicio a este compromiso. La Madina, el señor Padino, adelante. Para la presencia de ustedes, la señora Madina, el señor Padino, tiene todo ese permiso de poder romper el primer campeón de la derecha. La Madina, el señor Padino, adelante. 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 Número 3 ¡No, no! ¡No, no! Señoras Presidentes, tengo el agradecimiento a todos ustedes la presencia de acá del señor Félix Campos quien oye, salamán, caería rápido. Tuve este pequeño visitante. Es decir, tenemos el padrino de la madrina quienes en unos instantes van a estar dando el apadrimiento de esta casa. El primer champán se le da el permiso que ella cuello en esta en esta vamos a la vuelta. Uno, dos y tres. ¡Bravo! Gracias. Y siguiendo con el siguiente champán que vemos la madrina que sube al techo el padrino solo, la madrina de arriba acoge su mano. Revienta el champán. Luego viene el caramel, una piedra, no sé qué. El señor el padrino se queda para la madrina que se le da en derecha. ¡Vamos! 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 Gracias.